¡Suscríbete al canal! El jugador está en Estambul para finiquitar algunos detalles, y convertirse en nuevo futbolista de los blanquinegros. El jugador está en Estambul para finiquitar algunos detalles. Inclusive, se habla de que salida de marco se debió que no entraba en planes de Adi Uter, por lo que lo relegó a jugar en el segundo equipo de Frankfurt. Su llegada al fútbol de Turquía podría significar una nueva oportunidad para el seleccionado nacional en su carrera, pues cumpliría su deseo de seguir en el fútbol europeo, en una diga donde la pasión la viven al máximo en cada partido. Adiós a Chivas Dentro de los rumores que rodearon a Marco Fabián se habló de un posible regreso a Chivas, en el que incluso a Mauri Vergara, declaró que la gente del rebaño sagrado se pondría en contacto con él para platicarle del proyecto saber si el jugador se encontraba dispuesto a volver al fútbol mexicano. Más noticias en MSN Vergara, no todos merecen a Chivas. Video de Medio Tiempo Haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente Pumas y Cruz Azul quieren mantener su racha con la puesta en caliente.mx esperan buenos partidos esta jornada y aquí con la puesta en caliente.mx te traemos los mejores consejos para apostar. Medio Tiempo Memo debe aprovechar la oportunidad, Dorlán Pavón el cafetalero espera que el canterano pueda aprovechar con goles, la titularidad que tendrá contra Pumas como centro delantero. Medio Tiempo Medio Tiempo Pavón no piensa dejar titularidad del colombiano saldrá en el once inicial de rayados frente a Pumas por primera vez en el torneo y quiere adueñarse del puesto. Medio Tiempo Un cancelar 00344 Configuración desactivado HDH QS de lo Vergara No todos merecen a Chivas Vergara No todos merecen a Chivas Medio Tiempo Ver más videos Compartir Compartir Tweetear Compartir Correo Que mirar Próximamente Pumas y Cruz Azul quieren mantener su racha con la puesta en caliente.mx Medio Tiempo 3-51 Memo debe aprovechar la oportunidad, Dorlán Pavón Medio Tiempo 1-16 Pavón no piensa dejar titularidad Medio Tiempo 1-57 Quiero ser un referente en el América, Jorge Sánchez Medio Tiempo 2-28 Béisbol sin fronteras 16 de agosto Medio Tiempo 24 La Liga presenta su nuevo balón Nike para la temporada 18-19 Medio Tiempo 0-54 No hubo tiempo Pio Herrera sobre La cancha de la Azteca Medio Tiempo 1-27 De wherever Tomorrow parodia Cardoso Medio Tiempo 3-2 De niño quería ser como Osvaldo Sánchez Iván García Medio Tiempo 5-46 Enner pidió que Festerjaran juntos tras volver a meter gol Medio Tiempo 0-44 Tuga tiene todo para estar en el tri Sosa Medio Tiempo 1-16 Este Cruz Azul me encanta Caraglio Medio Tiempo 0-37 Agrada a Sultanes Intenciones de AMLO sobre impulsar el béisbol Medio Tiempo 1-46 Fue complicado salir de la lesión Ángel Mena Medio Tiempo 1-20 En Cruz Azul se empiezan a adaptar el Azteca Medio Tiempo 1-27 Lo mejor del rey de los deportes en béisbol sin fronteras Medio Tiempo 23-52 Medio Tiempo 2-16 Medio Tiempo 2-4 Medio Tiempo 2-7 Medio Tiempo 2-16 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 Medio Tiempo 3-16 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 Medio Tiempo 2-16 Medio Tiempo 3-16 Gracias.